Muy buenos días, pues sí, yo los saludo desde el Teatro Nacional Sucre, pues está de fiesta, como ya lo decían. Está cumpliendo 138 años del primer teatro del país. Y bueno, justamente este teatro, las tablas han preparado una serie de presentaciones. Una de ellas va a suceder esta noche, este jueves 10 de octubre, a las 7 y 30, porque van a disfrutar de una obra española, así lo están escuchando, El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Ahora, estoy justamente aquí con Alberto Conejero, dramaturgo español, que nos va a contar de qué va esta historia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues es una historia apasionante que habla de un maestro, Antoni Benalles, que en 1934 llega a un pueblito pequeño de Burgos con un método pedagógico revolucionario y convierte esa escuela en un lugar de imaginación, de fantasía. Y en esa escuela se produce una promesa, que es la que da título a la obra, porque esos niños del interior, de un pueblecito pequeño, no habían visto nunca el mar y el maestro les dice que los va a llevar al mar. Esa promesa no se puede cumplir, lamentablemente, por el estallido de nuestra guerra civil, pero nosotros queríamos mostrar la luz, la imaginación y, sobre todo, qué importantes son los maestros y las maestras en nuestras vidas. Por aquí me estaban contando que será un viaje de 65 minutos por poesía, teatro, documental, y que va a jugar mucho con proyecciones, justamente acá los chicos. Es muy interesante todo lo que va a estar puesto en escena. Sí, yo creo que realmente la obra conjuga varios lenguajes, hay proyección en directo, hay teatro de objetos, hay palabra poética. Para nosotros es un artefacto artístico, bueno, que jugamos con los lenguajes distintos, diversos, y esperamos que para el público de Quito puedan disfrutar de esta experiencia, de distintos registros artísticos, distintas disciplinas que coinciden en escena. ¿Y nos van a hacer sentir en esa época, en la época de los 30? Estamos viendo que hay tizas, hay postales, ¿qué nomás hay ahí en escena? Bueno, nuestro intento, nuestro objetivo es que estemos todos dentro de esa clase, de ese aula, en esa escuelita pequeña de un pueblo. Todos los objetos son objetos de la época, de los años 30, que han llegado de coleccionistas, de mercados, y lo que queremos, ojalá lo consigamos, es que nos sintamos todos dentro de esa escuelita. ¿Cuántos artistas van a estar en escena? Son dos intérpretes, son Sergi Torrecilla y Xavier Boves. Sergi es uno de nuestros grandes intérpretes, Xavier es un maestro en esta disciplina que se llama Teatro de Objetos, pero aunque ellos dos estén solo en escena, yo creo que vamos a poder ver, intuir a los niños y niñas también de esa clase, y quizá los espectadores se van a convertir en eso, en los alumnos del maestro. Rápidamente cuéntanos el costo de la entrada, ¿a qué hora van a estar abiertas las puertas de aquí? Sí, son 10 dólares con los descuentos pertinentes, se puede agarrar las entradas en la página web del Teatro Nacional Sucre, y también en la boletería. Así es, rápidamente vamos a hablar con la directora del teatro, porque están de celebración, como ya les decía, aquí está Julia. Julia, véngase más acá, no se me esconda. Rápidamente contámosle a la gente que hay mucha programación. Estamos de fiesta, tenemos el cumpleaños del Teatro Nacional Sucre, 138 años al servicio del arte, de las artes escénicas y de las artes musicales, aquí en Quito y a nivel nacional. En noviembre celebramos esta interculturalidad que le decimos nosotros, esta capacidad del teatro de llegar a distintos sectores, a distintas edades. Así que síganos, estamos con toda nuestra programación en www.teatronacionalsucre.com, teatrosucre.com, www.teatrosucre.com, y tenemos una gran sorpresa que es la venida del violinista Maxine Bengerov, el 26 de noviembre. Les iremos dando más información al respecto y les invitamos a celebrar con nosotros nuestros 138 años. Así es, el Teatro Nacional Sucre está de fiesta. Hoy se inicia como el festejo con esta obra española que está buenísima, impresionante. Así que todos invitados hoy, 7 y 30, acá en el Teatro Nacional Sucre, Centro Histórico. Chicas, bienvenidas también. Muchas gracias y allá iremos.